Bueno, saludos. Mucho tiempo sin vernos. Aquí estamos en una pequeña reunión de propietarios de vehículos eléctricos y cada vez se hace más grande el grupo. Miren qué bonito está el lift de Rafael Sepúlveda. Este es un nuevo integrante, Charles, el lift, Rojo Vino. Nuevo integrante al grupo. Falta el otro lift negro de Edwin. Y este es el Hyundai Ioniq de Davey y Rafael Flores. Vehículos eléctricos. La idea de estas reuniones es intercambiar experiencias sobre la movilidad eléctrica sobre todo en nuestro país, la República Dominicana. Orientar a las personas que se nos acercan, compartir con ustedes en las redes las informaciones que compartimos aquí. y que esto sirva como un espacio para que la movilidad eléctrica realmente prospere en nuestro país. Ya vemos al grupo, sentado, compartiendo. Y estamos muy contentos realmente porque la acogida que ha tenido el grupo ha sido muy buena. Todo el tiempo nos hacen preguntas, nos consultan. Y ya el grupo va creciendo muy rápido. Y yo sé que a final de año, principio del año que viene, vamos a hacer muchos más. Así que haciendo historia aquí, en República Dominicana, Vehículos Eléctricos RD.